El incendio que se registró durante esta mañana en una fábrica de plásticos en el municipio de Guadalupe, mi compañera Alice Vera tiene los detalles. Un supuesto cortocircuito provocó un incendio en un negocio de plásticos ubicado en una vivienda de la colonia Santa María en el municipio de Guadalupe. Fue alrededor de las 7 de la mañana de este viernes, cuando este negocio familiar donde elaboran botellas de plástico, ardió en llamas, calcinando la maquinaria de soplo que se encontraba a su interior, así como los envases que se tenían preparados para su venta. El ruido provocado asustó a los vecinos, quienes de inmediato salieron a ver qué es lo que sucedía. Minutos más tarde al lugar arribaron elementos de protección civil y bomberos para sofocar el fuego. El propietario del negocio, identificado como José Eduardo Medrano Contreras, evadió explicar cómo inició el siniestro, ni informó si cuenta con permiso para operar en una zona habitacional. Afortunadamente, nadie se encontraba al interior del lugar y las casas aledañas no sufrieron daños. El incidente quedó solo en pérdidas materiales. Con imágenes, Número García, Alice Vera, Noticieros Televisa.